Buenos días, ¿cómo están? Mientras se va sumando la gente a esta Grey Talk nueva, especial, me voy a ir presentando. Mi nombre es Carolina Rondinelli, soy analista de marketing de Grey Place to Work Argentina. Seguramente algunos de ustedes que están del otro lado ya han estado en estos espacios. En estos espacios lo que buscamos es hablar de una temática puntual y tener pluralidad de voces, conocer experiencias y prácticas de otras organizaciones que quizás está bueno tener y saber que hoy les están funcionando y que pueden llegar a ser atractivas para la organización en la que hoy se encuentran. Así que los invito a escuchar y aprender de ellas, que son unas grosas totales en lo que hacen. Así que les cuento que hoy vamos a estar hablando con tres organizaciones que tienen el retail como el core del negocio, digamosle. Trabajan mucho con lo que es atención al cliente, que es el tema puntual que me interesa profundizar hoy. Si bien tienen un montón de áreas y demás, hoy me interesa puntualmente todo lo que es la atención al cliente y el vínculo con los colaboradores. Así que creo que dije todo, les cuento que este encuentro está siendo grabado, que lo vamos a compartir por redes sociales, que vamos a enviar la grabación, que el chat está activo por si quieren ir dejando sus preguntas. Las vamos a ir leyendo y contestando a lo largo del webinar. Y dicho estos avisos, las invito a presentarse. Bernie, no sé si querés empezar vos, contar quién sos, cuál es tu rol en Lustoff, y un poco de Lustoff también. Sí, claro. Bueno, soy Bernie Bernadita, soy licenciada en Recursos Humanos, y dentro de Lustoff estoy en la parte de Cultura y Talento en Recursos Humanos. Lustoff es una compañía nacional de 150 empleados, colaboradores, y nos dedicamos a la comercialización de máquinas y herramientas. Así que bueno, eso es un poco de quiénes somos y quién soy. Perfecto. Bernie, querés contarnos más o menos cuántos son hoy, y qué modalidad están trabajando. 150, y contando, sumamos todos los meses, sumamos personal, así que bueno, muy orgullosos por eso también. Y la que es oficina, trabajamos 100% presencial, y también tenemos asesores comerciales, que creo que hoy un poco voy a charlar de ellos. Asesores comerciales a lo largo y a lo ancho del país, estamos en casi todas las provincias, así que son vendedores de gente. Perfecto, súper claro. Gracias Bernie por acompañarnos. Yise, ¿quieres presentarte? Bien, ahí continúo. Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias Caro por la invitación y a todo el equipo. Estamos muy contentos de este espacio del cual nos invitaste. Bueno, mi nombre es Rocío Jaime, soy responsable de recursos humanos de la empresa Montes Hermanos. Nosotros nos dedicamos a la venta de artículos para el hogar. Bien. Este año es muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo 75 años, así que bueno, también lo quería mencionar. Nosotros estamos ubicados al norte de la provincia de Salta, en la localidad de Tartagal. Bien. Y somos 65 colaboradores. Nuestra modalidad de trabajo para el 100% es de manera presencial. Bien. Y un poquito como para que entiendan la manera en que operamos. Tenemos dos unidades, dos locaciones. Bien. Una es el salón comercial y otra es el depósito donde opera todo el área de logística. Súper, súper claro. Gracias. Y me encanta contar con ustedes hoy. Y bueno, felicitaciones por los 75 años. No tenía ese dato, así que súper interesante también tenerlo para entender un poco más del equipo de ustedes y cómo se conforma la organización. Así que gracias. Gracias, Gise. Fer, te toca. Bueno, vamos. Buenos días a todos. Bueno, espero que sea un lindo encuentro este. También agradecer, fue una linda invitación, dudamos al principio, pero acá estamos. Y bueno, a ver, Galpón de Ropa, bueno, primero les cuento quién soy yo. Mi nombre es Fernanda Campese, soy la responsable del área de personas. Hoy por hoy el área de personas cuenta con dos analistas más. Y la totalidad de los galponeros, como nos llamamos nosotros, estamos en 120. También venimos sumando colaboradores todos los meses, así que un lindo desafío y crecimiento de la empresa. ¿Qué es Galpón? Galpón es una empresa de moda circular, moda sustentable. Lo que en su momento a lo mejor era una feria americana, que la realidad es que se le ha dado una gran vuelta de rosca desde Galpón. Tenemos hoy ocho locales al público y tenemos la parte del e-commerce, lo cual obviamente entre centro logístico, e-commerce, toda la parte de back office y locales a la calle, tenemos varias modalidades de trabajo, sobre todo la física presencial en locales y por supuesto la parte híbrida de lo que es más para back office. Así que ahí siempre hay como una, tratando de convivir y que se entiendan las necesidades de cada uno. Ya tenemos 10 años en el mercado, la realidad es que hace muy poquito obtuvimos también la certificación de empresa B, que no sé si lo tienen presente, pero son las empresas que tienen como esta cuestión de triple impacto basada en lo que es la rentabilidad, lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y el impacto también en las comunidades o en la sociedad en la que está inmersa. Así que bueno, la realidad es que muy contentos de pertenecer a Galpón y de formar parte de este desafío. Creo que dije que conté un poquito de todo. Y me encanta porque se dan tres situaciones súper distintas y tres contextos súper distintos que me parece que va a estar bueno conocer un poco más en detalle, incluso, y hablo ya personalmente, y lo hablé creo que individualmente con cada una, digo, vengo de escuchar muchas organizaciones, nunca me metí en lo que es el universo del retail y tengo un montón como de consultas con respecto a cómo es la gestión. Así que gracias por la apertura e incluso también esto de humanizar un poco más las marcas, ¿no? También porque, digo, uno está acostumbrado quizás a ir, comprar, llevarse el producto y uno se olvida que hay un equipo por detrás que hace a la organización y a que esa venta se concrete. O sea, digo, son muchos factores los que conviven y me interesa profundizar ahí. Y dicho sea, con esta, digamos, inocencia o ignorancia, todavía no tengo claro cuál es la palabra, me interesa saber cuáles son los desafíos que ustedes atraviesan en la gestión de estos equipos que están de cara al público, ¿no? Quizás ahí si me quieren contar más que nada cuáles son los desafíos y cómo los sortean o cómo los pueden superar, digo, si me quieren contar como unas grandes, algún gran tópico y profundizar en cómo lo desarrollan. Ahí, Gise, no sé si querés empezar vos. A ver, ahí estamos. Bueno, nuestro principal desafío en cuanto a la gestión de atención al cliente ha estado marcado por la pandemia, ¿bien? Por la pandemia donde nos llevó a replantearnos nuevos, nuevos, una nueva manera de atención al cliente, ¿bien? De aquí surge la creación del proyecto, del proyecto de bot, ¿bien? Mencionar también que, bueno, en la zona donde nosotros estamos ubicados solamente dos empresas tienen, han desarrollado el bot. Para los que no conocen lo que es, este es un sistema de conversación híbrido en donde los clientes acceden, acceden mediante las palabras, el bot va interpretando el servicio al cual quiere acceder, ¿bien? Y, bueno, de esta manera el bot deriva automáticamente al sector correspondiente y aquí es atendido directamente por nuestro colaborador asignado. Bueno, este proyecto ha sido llevado a cabo por un gran equipo desde el momento, desde el diseño, el desarrollo, la implementación. Hoy yo miro un poco para atrás y destaco muchísimo el trabajo colaborativo, no solamente de este equipo, sino que ha estado involucrada toda la empresa, ¿no? Toda la empresa porque incluían áreas como venta, asesoramiento técnico, créditos y la verdad que los chicos han tenido una gran flexibilidad, un gran aporte, lo hemos superado y hoy en día ha sido muy exitoso. ¿De qué manera lo hemos superado? Con muchísima cercanía, trabajando de cerca, con los líderes, reuniones constantes, ir revisando cada paso, incluso hasta el día de hoy seguimos con el seguimiento, ¿no? Así que bueno, también eso ha sido muy importante en estos meses, ya desde el año pasado, ¿sí? Que ha sido la implementación, ha sido muy importante para nosotros y bueno, hoy tenemos esta modalidad de atención, tanto presencial como híbrida, ¿no? Y bueno, desde otras áreas tratamos de siempre el cuidado, la contención con el cliente, el que se sientan escuchados, quizás tratamos de que los clientes no solamente accedan a características de productos y servicios, sino también trabajar en la excelencia de esto, ¿no? En agregar valor al servicio. Claro. Ahí, me encanta que traigas esto y que incluso lo englobes con todo lo que fue la pandemia, porque digo, seguramente tuvieron que repensar, literalmente, bueno, en los tres casos seguramente hubo algo similar, pero digo, esto de repensar ese vínculo y que todas las personas de Montes Hermanos se sientan parte de esa transformación, creo que también hace a la cultura que tienen ustedes, ¿no? Y vos hablabas de cercanía, de líderes, de revisión constante, digo, me parece que está buenísimo que la forma de superar ese, digamos, conflicto o desafío que tuvieron ustedes en el momento de, con la gestión que tienen ustedes, digo, que lo piensen desde ese lado me parece súper positivo, porque en definitiva también hace que el colaborador se sienta parte y lo encabece como un proyecto propio en ese punto. Sí, es que el foco ha estado, creo que la clave de esto ha sido el foco tanto de los líderes, los jefes, los responsables de área, junto con los colaboradores, el foco en el cliente que tenemos, ¿no? Siempre estamos trabajando en la fidelización del mismo, así que creo que todos lo entendemos y por eso vamos por ese camino. Me encantó, súper claro, Gise, gracias. Ahí, Berni, no sé si querés sumarte. Ay, yo la veo frisada, Berni, pero no sé si soy yo. Bueno, Fer, si querés tomamos la palabra y cuando Berni recupere la conexión seguimos con ella. Bueno, sí. Bueno, a ver, desafíos. Considero que tuvimos dos, no hablo de la parte de pandemia, yo no pertenecía justo al PON, obviamente que hubo toda una gran readecuación y que sigue el coletazo, ¿no? Pero puntualmente trabajando en esto de escuchar a la gente a través de las encuestas de pulso y demás, la realidad es que me salen como dos temas que son como muy marcados, que tienen mucho peso. Uno es el poder encontrar el equilibrio entre lo que es el trabajo y la vida personal, los emprendimientos, el ocio, el descanso y la recreación de cada uno de los galmoneros. Y el otro es también el desgaste emocional que genera la atención al cliente, sobre todo hablando de los perfiles que están obviamente en las tiendas. La realidad es que respecto de este equilibrio que nosotros tratamos de dar, porque es muy difícil encontrar entre la demanda esta de, bueno, pero necesitamos que sea presencial, que estés atendiendo, que tengas ganas de atender, que atiendas al cliente y que le des una experiencia al cliente, que sea diferencial. Realmente Galpón apuesta por una experiencia al cliente diferencial, creo que es uno de los grandes distintivos también. Y digo, ¿cómo lográs eso? Porque la gente te pide más días libres, te pide más tiempo libre, y decís, pero el local tiene que abrir. Claro, la naturaleza del negocio los necesita ahí, o sea, tal cual. Entonces, la realidad es que, bueno, venimos trabajando mucho con encuestas de pulso, con internas, y lo que empezamos a incorporar fue este año el tema del día de cumpleaños libre, para darle a todos los colaboradores. Entonces, estamos trabajando ya para esta última parte del año, con la posibilidad de feriados libres rotativos, entonces de asegurar que por lo menos dos feriados en el año todos lo tengan, y que se puedan organizar para disfrutar de otra manera. También venimos de muchos procesos y de readecuaciones. Siempre estamos revisionando porque necesitas estar en el mercado y estar vigente, pero también necesitas que el colaborador esté bien. Entonces, también tenemos mucho trabajo part-time, las jornadas part-time te diría que es la mayor parte de la dotación dentro de lo que son los locales. Y creo que algo fundamental, y lo digo porque también trabajé en retail, la atención al cliente hace bastante, pero bueno, el tema de horarios fijos. Porque el horario rotativo no te permite organizar nada, ni un estudio, ni nada. Por más que digas, bueno, pero lo coordinamos una semana antes, digo, es muy complicado. Entonces, sí tratamos de que los horarios sean fijos, y también a lo mejor con una pequeña reducción en los perfiles full-time, en lugar de que sean las 48 horas, que sean 45 horas. Entonces, hay un día que ya lo trabajan como part-time. Nada, ir tratando de trabajar esas cuestiones de a poquito, porque obviamente que lleva, hay que analizar, hay que ver, también el alcance es fundamental. Pero vamos por ese lado. Y respecto de lo que es el desgaste emocional, y trato de hacer cortita, porque me estoy extendiendo un montón, pero me parece que son dos temas muy claves. Respecto del desgaste emocional, nosotros venimos trabajando, sí, con mucha capacitación para tratar de brindar a los chicos distintas herramientas respecto de lo que es gestión de emociones, resolución de conflictos, comunicación asertiva con el cliente, entonces, de hecho ahora lo que estamos incorporando va a ser unos pequeños talleres, que van a ser de grupos muy acotados, puntualmente para lo que es tiendas, y donde se va a trabajar con situaciones puntuales, afignando roles específicos para que los puedan resolver y mezclando distintos perfiles de distintos locales. Entonces, también, ¿no? Acompañar desde ahí, desde la capacitación y desde generar esos encuentros también con otro, que a lo mejor no lo conoces porque no trabajas todos los días, pero que genera ya otra empatía, que entendés que hay un trabajo en equipo también para adelante. Así que, bueno, espero haber sido clara, pero... Súper. No, y ahí te iba a sumar que es súper interesante porque, claro, yo, tal cual, cuando yo pensé la pregunta, uno de los primeros disparadores que tuve fue, la naturaleza del negocio los necesita 100% presenciales. ¿Cómo se puede hacer para que, en un contexto como el de hoy, digo, porque lo hablábamos en 2019, y por ahí ni siquiera era un tópico de conversación, me atrevería a decir, ¿no? ¿Cómo hacen para equilibrar todo eso de la vida laboral y lo personal? Y quizás es simplemente ir como probando pequeñas cosas y para ir armando ese producto final que es el vínculo con el colaborador, ¿no? Igual yo, como coincido con vos, digo, siempre hay que estar revisionando y mejorando y también trabajando todo lo que es el feedback, que vos lo hablabas, esto de tener encuestas pulso y ir entendiendo las pruebas y los errores de lo que uno va intentando con ellos, porque si no es imposible, ¿no? Terminar de entender si algo es efectivamente útil o no. Y me parece súper interesante, y súper esto de la capacitación con, vinculándolos con otras personas de Galpón, pero que no sean como sus compañeros diarios, creo que también hace a la experiencia de cada uno, así que me pareció súper interesante. Gracias, Ferra. Berni, ahora sí. Volví, me voy a quedar confinada. Sí, pero bueno, contanos un poco quizás cuál es el desafío más que atraviesan ustedes en Lustoff, y más con la modalidad de trabajo que tienen ustedes con aquellos personas. Le habías puesto un nombre al equipo que va... A asesores comerciales. A asesores comerciales, y cómo los arreglan. Yo creo que nuestro desafío radica en entender al cliente, en interpretarlo, en empatizar con el cliente, ya que sumamos un montón de productos continuamente, y tenemos un montón de familias de productos, lo cual nos permite estar en distintos mercados. Estamos en ferreterías, estamos en grandes superficies, estamos en viveros, podemos estar en un montón de lugares. Entonces, poder interpretar a cada uno de esos clientes, yo creo que ese es nuestro desafío. Dar un buen servicio, por supuesto que también, y la sumatoria de todo esto, generar una relación estratégica, una sociedad estratégica que nos sirva a los dos. Tanto a Lustoff como compañía, como al cliente. Y la manera en la que nosotros interpretamos que lo tenemos que sortear a este desafío, es estar alineados, es estar en equipo, es entender que lo que hace cada uno, hace a un todo, y que la contribución que cada uno hace sobre la tarea, bueno, es lo que nos hace como equipo. Y ni hablar el sentido de pertenencia. Yo creo que eso también es algo que a nosotros nos identifica un montón, nosotros somos Lustoffers, tenemos el corazón naranja, tenemos la camiseta puesta, en el sentido de pertenencia, es clave para la gestión de los equipos. Y me encanta encontrar como esta similitud quizás en las tres respuestas, ¿no? Es decir, obviamente que hay un foco claro en el cliente, y eso se entiende y se ve, pero digo, siempre que esté acompañado de un equipo que hace que eso suceda, ¿no? Creo que en los tres casos lo dijeron de distintas formas, de distintos puntos de vista, pero en definitiva esto es de que decías vos, Bernie, recién, que el equipo esté alineado, que el equipo tenga sentido de pertenencia, que se sienta parte de un todo, que se sienta escuchado también, hace a que después el producto frente al cliente, ese servicio se dé de manera natural, digo, y efectivo incluso. Súper, súper interesante, y gracias por también abrirme las puertas a ese tipo de conflictos de los cuales uno, por ahí yo personalmente no estoy familiarizada. Me lleva a la segunda pregunta que un poco la fueron mencionando, Fer, también vos venías mencionando esto, digo, de cómo potencian a ese equipo, ¿no? Para brindar la experiencia de calidad. Fer, vos hablabas recién de capacitación, y demás, no sé si querés sumarle algo a esta pregunta del trabajo, y cómo potencias a esos equipos de cara al cliente. Sí, a ver, consideramos que realmente la parte de formación y capacitación, tanto interna como externa, porque no todos lo podemos brindar nosotros, tiene un peso importante, y la verdad que lo valoran un montón. Entonces, siempre, bueno, ¿no? Siempre hay que estar reviendo, qué tipo de capacitación, de qué manera, porque si uno siempre está dando la misma capacitación, también termina siendo aburrido, y entonces hay que estar como renovándose. Y la realidad es que nosotros tenemos un proceso que arranca ya desde el momento en que definimos qué tipo de perfil estamos necesitando, y que va un poquito más allá de la experiencia, a lo mejor que pueda llegar a tener la persona, si bien buscamos, idealmente, que tenga algún tipo de experiencia, pero que realmente se adecue también con lo que es la empresa, con lo que son los valores. Igual la empresa después te lleva, o sea, la realidad es que los valores están buenos, entonces, después, por más que no lo tengas, en general te terminas sumando. Se da como de una manera natural, pero si vemos un perfil que se adecua ya desde ahí, obviamente que vamos. Entonces, el proceso este de búsqueda, desde el momento que publicamos, que también habilitar esto de los referidos, habilitar las postulaciones internas también para nuevas búsquedas, arranca desde ese primer momento, y después acompañamos con una, bueno, dentro del equipo, yo mencionaba que somos tres en total hoy en el área, dentro del equipo tenemos una persona que se encarga, Camila, específicamente de lo que es búsqueda y selección, y otra persona que se aboca mucho más a lo que es capacitaciones internas y toda la parte de feedbacks y seguimientos, que es WADA. Entonces, desde ahí la realidad que se hace, un gran equipo que tenga como una lógica en todo ese seguimiento, que siempre están como las mismas caras, se brinda una capacitación que mezcla la parte teórica con la práctica, por un lado en las oficinas y por otro lado en el local, donde pasa la vida realmente, y en el local también, el líder acompañando y definiendo un perfil, si se quiere tutor, todavía no definimos mucho el nombre, pero es como un perfil tutor, que acompañe en todo este proceso. Y después fundamental, que también lo vemos que lo reciben súper bien, es el tema de los feedbacks, ir acompañando en esos tres meses cómo vienen ellos, cómo se sienten, y poder marcarle también qué es lo que estamos esperando nosotros, eso nos orienta mucho y nos hace sentir parte realmente. Después, eso lo continuamos, hoy estamos haciendo otros feedbacks también semestrales, como para no perder esa instancia, no porque sea formal, pero sí de obligarnos a tener esa instancia, porque si no a veces queda todo medio de informalidad, entonces hay que ordenarlo. Y lo ordenamos otra vez de esos encuentros semestrales para hacer ese seguimiento. Así que ese también es un poco el proceso, sumamos, como decía antes, las capacitaciones externas también, ahora sumamos capacitaciones de inclusión y diversidad, tanto para el área específica de personas como para todos los calponeros, porque los clientes también los tenemos que ser inclusivos y aceptar a todos, entonces es esto, entendernos siempre desde todos los ángulos, somos clientes, somos balconeros, somos personas, y tenemos que ser todos respetuosos del otro y aceptar al otro, así que en eso trabajamos muchísimo. Sí, no, ni hablar, coincido plenamente con vos, y me parece súper interesante esto de que hablabas de tener procesos claros, es decir, o sea, de que todos tengan ese mismo proceso y que vayan adaptándose al negocio, a la cultura, digo, uno puede trabajar mucho, como decías vos, igual también, Clara, y me dijiste, Clara era la que hacía la parte del proceso de... Cami, Cami, Cami. Cami, Cami. Bueno, que Cami esté en ese proceso de contratación, de que encuentra a esa persona que cree que va perfecto con la organización, pero después es hacerle ese acompañamiento y ese proceso claro de tres meses de onboarding, digámosle, pongámosle un nombre, me parece genial, y esto que hablabas del feedback, que creo que es algo tan común para todas las organizaciones, por igual que es no dejarlo pasar, y tener fechas claras, y eso no tomarlo como algo que, bueno, sí, tuve una conversación de pasillo, un día, darle el espacio y la necesidad que requiere. Así que, gracias, Fer, gracias por compartir. Paso a Gise, Gise, querés contarme cómo es en el caso de ustedes? Dale, dale, Caro. Bueno, en principio yo quisiera comentarles que tenemos una alianza con la Fundación Pescar, bien, especialmente para puestos de atención al cliente. Esta fundación es una organización sin fines de lucros, bien, en donde ofrece programas de formación de atención, varios programas, entre esos, unos de atención al cliente, y bueno, la convocatoria que tiene es para chicos de sectores, de un sector de vulnerabilidad, bien. entonces nuestra alianza consiste en que cuando nosotros surge alguna vacante los tomamos, participan estos egresados del proceso de selección ya formados y nosotros los seleccionamos, bien, les damos la posibilidad incluso muchas veces de su primera experiencia laboral. Desde aquí, desde aquí en nuestra comunidad en la que estamos para nosotros es muy importante y lo valoramos un montón porque intentamos ser puente de posibilidades, ¿no? Así que, bueno, una vez que avanzamos con la contratación y demás, empieza todo este proceso de onboarding con el fin a ver de que los chicos rápidos se sientan parte de Montes, tratamos de fomentar la integración, de que se lleven, conozcan bien al grupo en el menor tiempo posible y sobre todo de alcanzar tanto los objetivos personales como laborales, ¿no? En sí, nuestro proceso requiere de mucha compañía, en principio hacemos una presentación a los líderes, bien, a los líderes de equipo, luego mandamos una placa de difusión a toda la empresa con la foto, con el nombre, con los datos, a qué puesto va a ingresar y luego también le asignamos dentro del área de trabajo le asignamos un tutor, un compañero que es un guía que los va acompañando durante los primeros días para que se puedan sacar las dudas, para que puedan acceder muy rápido al grupo, conocerse, así que bueno, esto la verdad que ha funcionado, los chicos se sienten muy contenidos, también tenemos dentro de todo este proceso tenemos dos áreas de inducción fuerte, una es con recursos humanos en donde la doy yo, toda la parte de cultura, toda la parte de reglamento interno, procedimientos, un recorrido también que tenemos una plataforma interna de recursos humanos donde gestionamos todos los documentos laborales, entonces le enseñamos todo esto como tiene que ser la gestión y después también tenemos otras reuniones con los líderes de cada equipo en donde ven específicamente cada cuestión operativa de sistemas y demás, así que bueno, tratamos de que no lleguen a los tres meses sino en un periodo mucho más corto, hacemos reuniones en equipo y preguntamos cómo se siente, cómo están, si tienen alguna duda, trabajamos muchísimo la cercanía con cada ingreso y bueno, de aquí es donde van surgiendo estos temas en el que nos tenemos que readaptar, tenemos que modificar medidas centradas en el cuidado y desarrollo de nuestro capital humano. Súper, Gise, me parece súper interesante y me quedo como con dos grandes cosas, por un lado la alianza con la fundación que me parece súper interesante y súper enriquecedora para el equipo, no solamente porque van a buscar personas que necesitan el trabajo y que encima vienen ya capacitadas gracias a esta fundación, sino que por otro lado tenés el ejemplo para los colaboradores, ¿no? De que realmente están involucrándose con todo lo que es la diversidad, la inclusión y eso también hace a la cultura y hace a ese ejemplo para que el colaborador también, digo, no sé, nosotros desde Great Place to Work trabajamos mucho, ¿no? Esto de que el espacio de trabajo te deje algo, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con lo laboral, de sentir que uno está haciendo un aporte a la comunidad y eso sin dudas creo que es un súper ejemplo para todos. Me quedo con eso con respecto a la fundación y por otro lado algo que también mencionó Fer que son las expectativas, ¿no? Uno no se tiene que olvidar de todo lo que es alinear expectativas tanto de la persona como las del negocio, digo, porque en definitiva si las expectativas del negocio no se cumplen no se puede cumplir tampoco la expectativa de ese colaborador que ingresa, así que esa cercanía que incluso ni siquiera es una inversión monetaria, digo, es simplemente sentarse a hablar con esa persona y esto que comentabas recién también de esto de la inducción, de contarles cuál es la cultura, cuál es el objetivo, qué es lo que tienen en mente, eso simplemente hace a setear esas expectativas sin necesidad de tener una inversión económica en cuestiones que tienen que ver con cultura, así que me parece súper interesante. Gracias, Gise, por contarnos esta experiencia, me parece súper interesante. Bernie, te toca. bueno, yo cuando leí la pregunta a mí me llegó directamente a la palabra acompañar, nosotros acompañamos no solamente a las personas que ingresan como vos contabas en las chicas, me parece que es el denominador común acompañar, acompañar en los primeros tres meses es clave, por supuesto, en ese caso nosotros contamos con una psicóloga dentro del equipo que va haciendo entrevistas, nosotros también desde recursos y los líderes de cada área, así que por ese lado y de cara al cliente que me parece que eso apunta a la pregunta es de vuelta acompañar nuestros asesores comerciales que son quienes tienen relación con los clientes y posventa tienen un montón de acompañamiento los asesores comerciales como yo les contaba hace un ratito están repartidos a lo largo o a lo ancho del país entonces es muy difícil hacer cultura y acompañar a una persona que tal vez esté muy formosa bueno, desde LuxTof eso se logra se hace los asesores comerciales una y hasta muchas veces dos veces por mes salen a hacer sus zonas y a visitar a sus clientes con personas del equipo cuando digo personas del equipo hablo de posventa gerente de posventa hablo de responsables también de posventa hablo de coordinadores comerciales hablo de directivos hablo del presidente de la organización digo hay un montón de acompañamiento y es clave para el asesor comercial de cara al cliente un poco eso y por otro lado hace un ratito justo he charlado a esta pregunta con el coordinador comercial y él lo que me pudo aportar es desafiarlos a los asesores comerciales puntualmente desafiarlos continuamente a dar esa milla extra a pensar un poco más a analizar un poco más a hacer presentaciones sobre su zona hacer presentaciones sobre no sé lo financiero desde los las oportunidades que ven en sus zonas oportunidades de venta justamente bueno así que un poco eso desafiarlos y capacitarlos y a la hora de dar una respuesta es una respuesta de valor porque un asesor comercial nada tiene que saber no solamente de lo matemático de lo financiero sino de para qué sirve cada máquina y cada herramienta que nosotros vendemos saber usarlo saber cuál es la alternativa y por qué las nuestras son las mejores así que bueno un poco eso acompañar está buenísimo y rescato como dos grandes cosas bueno por un lado el rol de la psicóloga que me parece súper interesante no sé si querés profundizar ahí en en qué en qué instancias de o en qué etapa de la vida de la persona dentro de Lustoff la acompaña este rol ahí si querés contame y después te digo lo otro bueno Sofi es nuestra psicóloga nos acompaña bueno ella está Lustoff tiene 13 años ella estaba hace 13 años en Lustoff y en cuanto a la persona Sofi toma contacto desde el psicotécnico así que desde el momento uno tiene acompañamiento durante los primeros tres meses hacemos entrevistas por lo menos una entrevista por mes con Sofi una entrevista por mes también con recursos humanos y con el responsable y el gerente del área luego en cuanto a al rol de la psicóloga en el equipo yo creo que todos los equipos tienen que tener una psicóloga le da muchísimo valor y otra óptica totalmente distinta a la que nosotros en la diaria le podemos dar acompañamiento en los gerentes reuniones con los gerentes una vez por mes se reúnen todos los gerentes a hacer dinámicas de equipo eso lo fortalece un montón un montón cualquier conflicto que se pueda dar nada se va a poder resolver porque tenés interacción constante con los gerentes y muchas veces desde lo lúdico eso me parece súper interesante relacionarse desde el juego desde lo lúdico nada ayuda y ayuda un montón si no ni hablar desde una instancia más relajada creo que surgen cosas mucho más interesantes y mucho más productivas y positivas para los equipos y me parece una acción súper interesante para adoptar en cualquier negocio justo lo venían hablando en los tres casos estar frente al cliente entiendo que puede traer un montón de cuestiones emocionales pero también llevarlo a los líderes a los equipos directivos y que ellos también lo vivan como una experiencia positiva para que después también en eso se caiga como en cascada a todos me parece que es una súper acción muy interesante para adoptar en cualquier negocio la realidad es esa y lo otro que te quería contar que también mencionaste y me pareció súper interesante y si no me equivoco creo que en los tres casos lo mencionaron esto de que cada área se involucre con las demás áreas no dejar que solamente la persona que está en el equipo de postventa se quede en el equipo de postventa y no sepa en qué anda o cuáles son los conflictos que está teniendo quizás otra área o las cosas buenas que le está pasando otra área también y vos justo recién hablabas de que quizás los directores o los líderes o el presidente acompañan en ese recorrido y digo involucrarlos en ese sentido también hace que tener una visión como más 360 del negocio tener mejores resultados en definitiva porque uno va tomando acciones de acuerdo a lo que tiene que hacer en su área obviamente pero también pensando como en un todo y nosotros de Great Place to Work siempre hablamos de eso de que cada persona es como un eslabón de ese negocio y uno no puede convivir sin el otro entonces hacerlos parte de lo que está pasando en la vera de enfrente es sumamente necesario para tener esa coherencia y esa coordinación me parece súper interesante seguro y sumando a lo que decís las reuniones de equipo y saber qué es lo que pasa en cada área es fundamental nosotros justo ahora estamos terminando con este tenemos un programa tenemos dos programas en el año uno tal vez más ruido otro que ya viene desayunos de áreas dos áreas y tratamos qué necesitamos de la otra área qué nos pueden brindar en dónde tenemos la pata un poco floja dónde podemos mejorar y la segunda mitad del año hacemos otra ronda de desayunos con procesos ok agarramos este proceso interviene en todas estas áreas y lo mejoramos y lo potenciamos y nada está espectacular tal cual y todos van haciendo su aporte y en definitiva hacen al negocio así que me parece súper interesante lo que me lleva a hacerles la última pregunta que tenía pensada para hoy que un poco lo acabas de mencionar Bernie pero también te invito a contar otra experiencia o cuáles son esas prácticas o esas recomendaciones que le darían a los líderes para el equipo y que estén vinculadas a todo lo que tiene que ver con la comunicación y mantenerlos informados en los tres casos nos cuentan que hay diferentes modalidades de trabajo que están en diferentes lugares físicamente incluso y teniendo en cuenta como esa situación de distancia digamosle cómo hacen para hacer que la comunicación sea positiva sea efectiva ahí no sé Bernie si querés empezar hablando vos pero te invito a contarme cómo cómo lo gestionan y obvio es comunicación a ver es un id y vuelta es un diálogo siempre solicitar feedback después de cada reunión después de cada encuentro así sea un uno a uno así sea una reunión de equipo o de dos áreas o de tres o de un proceso siempre solicitar feedback qué dijimos qué escuchamos por dónde fue la charla los puntos más importantes de eso se trata para justamente encontrar las oportunidades de mejora y todo ese ese lugar de aprendizaje ¿no? en cuanto a la comunicación eso solicitar siempre feedback para ver justamente dónde podemos mejorar y tal vez llevándolo a algo más global total organización nosotros hace muy poquito incorporamos una herramienta de comunicación es una plataforma interna en la cual estamos todos comunicados así que bueno tal vez más global eso te puedo contar me parece que está bueno que lo traigas porque teniendo la situación de ustedes donde están en distintas modalidades distintos espacios tener una única vía de comunicación que todavía creo que eso también fue quizás una consecuencia de la pandemia donde tenemos muchos canales de comunicación y todos en simultáneo creo que sigue siendo el gran desafío para todas las organizaciones no sé esto de por ejemplo escribirnos por whatsapp escribirnos por plataforma por mail no termina unificando ningún canal y empezar a incorporar estas herramientas internas creo que también hacen en definitiva eso de balance entre vida personal vida laboral que hablaba Fera hace un rato digo me parece que lo traigas porque seguro pero nunca dejar yo creo que es clave nunca olvidarse del uno a uno del che nos sentamos nos tomamos un café y cómo estás qué te pasa durmió tu hija noche no durmió tu hija noche si no perder ese pequeño tal cual ese pequeño vínculo cotidiano ese ni las reuniones de equipo ni las reuniones de área todo es importante absolutamente todas las formas de comunicación son importantes y hay que llevarlas adelante obvio tal cual y ahí y ahí tal cual coincido con vos todos son importantes y después hay que entender cuál es la mejor vía pero me parece genial gracias Berni Gise querés contarnos cómo o qué desde tu visión y de tu experiencia qué qué nos podés aportar bien bueno aquí en Montes nuestros medios de comunicación son intranet bien en donde los líderes de cada equipo van subiendo la información después tenemos también una plataforma de recursos humanos que ya había mencionado en donde tienes tu módulo de comunicaciones diarias que yo la voy gestionando y bueno cuando hay una novedad automáticamente llega un correo electrónico y después también tenemos nos manejamos con grupos de whatsapp bien cada cada jefe con su equipo y también sumarme a lo que dice Bernie es fundamental el feedback las reuniones con cada uno entre áreas cuando surge algo creo que el contacto de estas reuniones nos podemos sacar muchas dudas y sobre todo para que cada jefe después también vaya y realice la bajada en cada equipo y los chicos también se puedan entender todo y de la manera correcta que muchas veces enviamos un mensaje y se malinterpreta o no entonces bueno esto también es muy importante la cercanía y la comunicación con cada líder me estaba notando de esto último que decías porque tal cual todo lo que es la comunicación también se vuelve súper delicada en el cómo y cómo lo interpreta uno del otro lado entonces este mensaje de hablar de estar presente de escuchar de reunirse de no perder esas instancias creo que también es importante porque uno por ahí desde su punto de vista termina malinterpretando cosas que nada que ver y no es el objetivo y también me llevo esto que algo mencionó Bernie también pero esto de las novedades de anunciar bueno mentira lo comentaste vos también esto de anunciar cuando entra una persona nueva a contar en qué equipo se va a estar sumando me imagino que también en estas comunicaciones pueden llegar a haber no sé avisos de cumpleaños de aniversarios de nacimientos y eso por más que que uno lo diga medio al pasar y como si fuera algo medio como que ya lo tenemos readquirido y no porque es darle un espacio darle un lugar a ese colaborador para que de reconocimiento en definitiva así que me parece que está bueno que eso no se pierda totalmente sí nosotros nos pasó justamente hace dos días que una colaboradora se recibió y le preparamos el cartelito lo pasamos y la verdad que la felicidad que sentimos todo es es súper compartir como si nos hubiésemos recibido nosotros también así que se vivió se siente y bueno siempre es muy importante estar estar difundiendo todos estos logros todos estos reconocimientos porque de eso se trata ¿no? tal cual y no y como decíamos recién ¿no? no dejarlo pasar por más que uno crea que es algo medio digamosle simple por ponerle una palabra porque no se me viene una mejor pero digo simple decir che aviso que es el cumpleaños de ¿no? uno que por ahí lo tiene tan incorporado ¿no? en realidad está buenísimo y hace ese reconocimiento y hace valor por el colaborador que está está muy bueno gracias Gise paso con Fer Fer en el caso de ustedes ¿qué recomendación? ay perdón te corté no no desde tu experiencia contame contame no nosotros también tenemos contamos con bueno somos Workplace que es familia Facebook que es el Facebook corporativo que la realidad es que nos permite unificar y tener como más allá que te permite tener cada grupo después individual con los líderes con el staff tener el individual con cada uno pero también esto de de las publicaciones y de comentar la comunicación que es general porque sí mencionaban los chicos de cuando alguien arranca o cuando alguien hubo una rotación interna de alguien que pasa a otro puesto digo todas esas cosas siempre es como un mimo y es que esa persona para nosotros a lo mejor sí es como bueno entran en un proceso de vamos a hacer esto pero para la persona es ese momento de se acordaron estoy me saluda a la gente después compartir eso respecto después de ser claros con la comunicación creo que es un desafío que no va a terminar nunca en la vida un webinar aparte ese más de uno te diría creo que ahí es como si lo que decía Bernie como reforzar todo el tiempo que es lo que se está entendiendo entonces nosotros mucho lo que hacemos más allá de reuniones que sí hay reuniones mensuales o reuniones semanales hay algunas que son presenciales otras que son virtuales estos grupos que mencionaba también es como lanzar algo que se va a comunicar a nivel general pero primero con líderes entonces reforzar aclaremos qué es lo que estamos queriendo decir cuál es el alcance cuando lees este comunicado qué duda te genera vos esto o qué es lo que vos estás entendiendo para terminar de dar forma a ese comunicado y después sí ya estamos todos alineados se comunica a nivel general y ahí cualquier duda que tenga el galfonero le va a preguntar al líder y el líder va a saber qué respetar no es que va a quedar como diciendo me acabo de enterar igual de vos dejame que averiguo qué pasa a veces pasa también a veces la vorágine nos lleva a puestos voy a hacer algo que a lo mejor está mal pero nos sucede creo que también es parte de eso de reconocer que todo el tiempo tenemos que estar como muy atentos a ver en dónde se nos en dónde hay papel que nos ponen al celular en dónde a lo mejor podemos cometer esos errores para tratar de adelantarnos y corregirlo antes nosotros la verdad que nos sirve un montón esa parte concuerdo con esto de los encuentros presenciales y del uno a uno es como bueno logremos bajar eso y tener esos momentos porque acercan un montón y sobre todo porque enriquecen yo creo que algo que pasa mucho en Galpón y lo decimos mucho en las entrevistas cuando alguien se suma al equipo y sobre todo también cuando se suma a lo mejor al equipo de back office es que también tenemos como muchos espacios comunes entonces de repente hay alguien que está hablando de un tema con X y vos escuchás y lo agarraste para tu lado y decís che pero para que yo te puedo acompañar desde acá o mirá que tenemos que rever esto antes porque me afecta en la capacitación o en el alcance del puesto o entonces enriquece un montón y en realidad te terminás dando cuenta que sí claramente la empresa es una sola con un único objetivo y que cada uno de nosotros tenemos un valor súper importante entonces por más pequeñito que parezca que es lo que estamos haciendo la realidad es que todos damos un montón para aportar y creo que es ahí donde donde se genera esa dinámica realmente linda de escuchar de estar atento para el otro somos un área de servicio y la realidad es esa tenemos que estar para el otro así que nada creo que la comunicación tratar de mantener esa presencialidad está bueno ese tacto y ese abrazo también está bueno desde perdido hace un tiempo atrás pero volver a recuperarlo y después tratar de ser lo más claro concreto y asertivo con la comunicación tanto escrita como la actual sí ni hablar y coincido con vos que es súper desafiante que eso se logre pero creo que también esta cercanía hace a a esos espacios a abrazar el error digo no soy muy amiga de la frase abrazar el error como no quiero romantizar esa situación pero digo entienden a lo que voy cuando quiero decir de esa cercanía y esa confianza que ustedes generan con sus equipos permiten que estos errores sucedan y que en equipo los puedan sortear y creo que eso es el gran aprendizaje que me llevo de hoy esto de no hay diferencia somos todos un equipo y estamos todos por el mismo objetivo y cuanto más participación podamos tener entre todos mejores resultados vamos a tener y mejor experiencia no solamente como colaboradores sino los clientes van a tener y creo que eso lo dejaron súper en claro las tres así que les agradezco eso no hubo preguntas la realidad es esa pero creo que también fuimos abarcando todos los tópicos y con súper profundidad en cada uno yo personalmente incluso hasta no tengo ninguna duda no sé si alguna quiere sumar algo más pero creo que pasamos por por todas las aristas desde capacitación hasta aprendizaje el rol de los líderes como recién mencionabas bien vos Fer esto de que si el líder no está en tema es muy difícil que todos estemos en tema así que creo que tocamos todos los puntos pero las invito si quieren a hacer algún comentario final y demás ahí nos piden una charla sobre comunicación interna sí sin dudas creo que es difícil ya plantear desde el vamos el tema de comunicación interna pero me llevo el comentario porque creo que es necesario yo por mi parte agradecerles porque para mí también fue súper nutritivo es súper nutritivo me llevo lo de la psicóloga obviamente la realidad es que creo que está bueno que se generen como estos espacios de intercambio cada uno va sumando y bueno vamos de a poquito con proyectos porque todo lleva su tiempo pero agradecerles por la invitación primero porque me parece que también está bueno siempre uno escucha bueno flexibilidad y es toda empresa de tecnología y decir pero yo no puedo hacer esto acá o no de esa manera entonces es bueno como nos estamos reinventando desde la parte de retail así que muchas gracias a las tres por haberme dejado ser parte un poquito de esto y me llevo todo esto que decís Fer porque tal cual uno está acostumbrado quizás a escuchar otras estructuras con otras espaldas con otro quizás dinero para invertir en ciertas cuestiones y también traer estos ejemplos donde por lo que fuimos hablando obviamente sí si tomamos en cuenta los roles de ustedes que son súper importantes no hay gasto económico que supere a lo que es no existe un gasto económico cuando estamos hablando de hablar de comunicarnos de tener feedback digo eso también es algo que me parece súper valorable de las tres experiencias que me están contando así que gracias y gracias Fer obviamente a vos también por compartir tu experiencia es súper interesante me sumo también al agradecimiento Fer si querés llévate la idea de la psicóloga pero la psicóloga Sofía es nuestra la Sofía no te la llevás así que bueno nada de vuelta gracias por el espacio y también último comentario con respecto a esto de tener una psicóloga en el equipo y demás involucrarla en todos y cada uno de los momentos importantes de la vida de los trabajadores como por ejemplo no sé día de la madre día del padre día del amigo hoy es el día del amigo ahí un asadito prendido y una dinámica de grupo para hacer poder tener a alguien externo que nos ayude y que nos dé otra mirada y que le dé valor a esos momentos sumo y sumo un montón así que es verdad para robarse la idea gracias por el espacio y por tener en cuenta a Luxoff en esta oportunidad y a mí también bueno chicas yo también despedirme muchas gracias por este encuentro por la invitación caro aprendí un montón de ver ni de fer me llevo algunas cosas también anotadas y bueno como para ir cerrando creo que las tres tenemos en común esto de de no perder el foco y la importancia del contacto y la cercanía con nuestra gente de hacer ameno el trabajo de que los chicos se sientan felices hacerlo más fácil de la manera en que lo disfruten así que bueno de eso se trata de eso se trata nuestra área que requiere demasiado servicio y amor vocación comparto lo que dijo Fer así que así que bueno chicas me despido con un abrazo y un gusto haber participado gracias super Gise gracias gracias a las tres por las palabras y bueno espero encontrarnos en otro espacio para hablar de otro tema seguramente fue un placer compartir con ustedes este panel así que nada gracias a todos que están del otro lado también nos vemos chau chau nos vemos chau hasta luego gracias chau 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 chau